Ahí levanta el corrido viejo que deja por nombre bien hondeado de las composiciones de parte del compa Lito y su equipo bélico Detrás de las cámaras de mi compa Paco y rasquele macizo compa güense Y así suena el compa Lito y su equipo bélico viejo Y si no son corridos, quién son compa Siempre con un carácter que no es sincero, amistades que estuvieron de hace tiempo Saben muy bien que los decimos mi amigo, pero si tocaron jalarle, jalamos en cortito Saben bien que yo nunca me rasgaré y si en el fuego hay que andar, pelea, tiramos la leña también Ando bien, ando bien Me pego un pastelón para andar activado, me enfotro un chaleco y un M4 doble cargador Vestimenta de los guachos y marinos, son tacos bombizados, polarizados, macizos, bien hondeados Se encuentran todos los chavalos, siempre en uno y allá abajo al pendiente de los radios Hay de varios que me quieren ver abajo, pero no se alegren, el gusto no les haré Tengo huevos para pelear, para rato, si quieren nos calamos, yo no me enseñe a perder Aquí andamos patrullando y bien calmados, pero si se ofrece y saben que al caliente reaccionamos Andamos recio y la muerte me anda rondando, pero mientras este vivo yo tengo el mundo en mis manos Ahí quedo viejo, a perejo un ocho ¡Suscríbete al canal!